Oye Titanium, ¿ya viste todo acerca del nuevo ship entre Spider-Man y Morrigan? No recites la gran magia ante mí, bruja. Estuve ahí cuando fue escrita. Y de hecho, como a Titanium Skin le ha ido bastante bien en el amor últimamente, este año se le olvidó traer el top de desamor típico de cada año. Pero ahora que vi en específico a esta parejita que ha regresado, me dí a la tarea de buscar y sacar nuevamente aquellas parejas que, por diversas circunstancias del destino, no pudieron terminar juntos. Ya sea que se fueran de este mundo, que cambiaran de pareja o que incluso que sean de franquicias totalmente diferentes. Estas parejas nunca podrán tener un final feliz. Pero antes de comenzar, un agradecimiento muy especial para todos los poderosísimos titanes de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo para que podamos seguir haciendo estos videos. Además, recuerda que ya tenemos nuestra tienda en línea, en donde podrás encontrar mercancía oficial del canal, así como productos de tus héroes, waifus y personajes favoritos de la ficción. Así que prepárate para soltar una lágrima de macho, para que el día de hoy nos sintamos identificados con estas parejas o shippeos que sí o sí seguirán siendo imposibles. 5. Hiedra venenosa y el hombre comenta Antes de que la serie de Harley Quinn se volviera propaganda feminista extremista con patas, tenía un humor bastante bueno que le tiraba a todos lados, tanto al machismo e incluso al mismísimo feminismo. Estaba en aquella balanza donde parecía que a todo el mundo podía gustarle ese humor, e incluso estaba construyendo una relación bastante bonita entre el hombre cometa y Hiedra venenosa. Pero todo se fue al caño cuando volvieron cada vez más y más tóxica a Harley Quinn. Y miren, yo sé que, en teoría, es obvio de que esta persona iba a ser muy tóxica si venía de una relación con la peor pareja de la ficción, el Joker. Pero esta toxicidad empezó a contagiarse a toda la serie, recayendo temporada tras temporada en sus mismos errores, convirtiéndola en un personaje que no puede dar un paso de progreso sin retroceder 5 más. Y entre sus tonterías, se llevó a Hiedra venenosa. Al pasar mucho tiempo juntas, empezaron a desarrollar sentimientos entre ellas, terminando por enrollarse más de una vez. Y terminar exponiéndolo, todo para que el hombre cometa se humillara de la peor forma. Por más que esta relación sea canon en los cómics, creo que para cualquiera que haya visto la serie, fue algo sumamente forzado, ya que Hiedra se había dado cuenta de lo bueno que era Charles para ella. Pero, de un momento a otro, odia el compromiso, odia todo lo que amaba Kidman, y en el mismo día de su boda, se escapa con Harley. Quien, al menos dijeras tú, se ayudan mutuamente para progresar como personas. Pero no, entre más avanza la trama de la serie, más tóxica, destructiva y horrible se pone la relación. Por más bonita que la quieran pintar, la relación con el hombre cometa, hubiera sido mucho mejor, y de hecho, más sana. Número 4. Leon y Ada Wong. Miren, sinceramente, este puesto, yo lo pongo más que nada, porque es un poco más canon, el Leon y Ada. Pero yo, 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 definitivamente yo, prefiero a Ashley Graham. Es legal, es inocente, es tierna, y es muy bonita. Y el remake le hace un parote a su personaje. Así que también será una mención honorífica de otra pareja que nunca podrá estar con Leon, aun cuando ella le suplique a este que por favor tengan horas extras. Pero la razón por la que Ada Wong gana el puesto es porque es más que obvio que estos dos agentes se traen unas ganas que uff. Y en otros medios, sí es posible que se hayan echado tal vez un caldito, pero hasta ahí. Debido a sus trabajos con valores contrarios a los del otro, es muy complicado que puedan estar en una relación duradera. Siempre podrá haber coqueteos, pequeños juegos, y un punto donde llegarán a cooperar juntos. Pero también tendrán que enfrentarse una y otra vez por sus propias misiones, y siempre terminarán en caminos separados. Aunque yo prefiera a Ashley, la verdad es que Ada Wong, sobre todo la del remake, no está nada mal. Y siempre he amado ese jugueteo interminable entre el bando de los buenos y el amor prohibido con una maleante. Pero tal vez eso es lo que lo hace atractivo, que no importa cuántos juegos pasen, esta pareja nunca podrá estar junta definitivamente. Número 3. Twice y Toga. Hasta ahorita hemos visto personajes que tal vez por obra y magia del guión, podrían componer su vida y convertirse en una pareja al final del día. Pero aquí empezaremos a ver puestos con parejas totalmente imposibles por causas trágicas. Si bien entre estos dos nunca se declararon sentimientos más allá de una gran amistad y compañerismo muy cercanos, ambos ayudaron en los momentos más difíciles. Lograron superar problemas, traumas y protegerse hasta la muerte. Y en la quinta temporada de My Hero Academia, durante el arco de la guerra de liberación paranormal, los héroes intentarían atacar de raíz a la fuente de los problemas, Shigaraki Tomura y su ejército. En esa guerra, habría muchas bajas de parte de ambos lados, desde maestros de la UA hasta villanos fundadores de la liga de villanos, Homo Twice, quien sería eliminado por el héroe Hawks, marcando así el fin de la posible y muy imaginativa relación que tal vez pudieran haber tenido estos dos villanos, quienes, de ambos lados, mostraban un gran potencial para poder llegar a reformarse y vivir una vida juntos. Pero Twice no se iría de este mundo sin antes salvar a quienes más amaba, entre ellos, Toga. Y hablando de ella, bueno, si vemos el manga, creo que ya mejor ni hablamos de ella, ¿verdad? Número 2. Spider-Man y Morrigan. Los causantes de que este top volviera antes de febrero del próximo año. Los tortolitos que, gracias a que saldrá el Marvel vs Capcom Collection, podremos revivir aquellos sueños de la infancia en donde shippeábamos al trepamuros con la sucubo de Darkstalkers. Sí, 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 a mí no me engañas. Yo lo hacía de chiquito, tú lo hacías de chiquito, todos lo hacíamos de chiquito, no quieras mentir. Aunque realmente no hay muchos fundamentos para esto, más que algunas imágenes del juego en donde se toman foto juntos o en donde Peter menciona que espera que a Mary Jane no le importe que llegue tarde. Pero con esto, fue suficiente para que, con los años, aquellos artistas cachondos que jugaran los videojuegos de niños, crearan miles de fanarts con estos dos, teniendo todo tipo de interacciones. Sí, todo tipo. Esto, a pesar de que Morrigan, al ser un azucubo, pues le echaba bola a todos. Pero si tú jugaste este juego de niño, o solo con ver el promocional tal vez, puedes darte cuenta de la gran química que tenía esta pareja. O bueno, de lo bien que internet terminó juntándolos. Y además, ya le ha ido muy mal a Peter. Ya sea MJ, Gwen, Black Cat, todo es un círculo vicioso que termina en desgracia y vergüenza. Así que, ojalá Morrigan pudiera ser una excepción. El problema es que son dos franquicias totalmente diferentes. Sí, tal vez tuvieron un crossover que dejó marcados a muchos fanáticos. Pero, por más que todos lo quisiéramos, esto, ni siquiera dentro de sus juegos, puede ser canon por ser franquicias separadas. Tal vez, en algún lugar del multiverso, habrá alguno donde Marvel es dueña de Capcom o viceversa. Y solo así, puedan estar juntos. Pero, como vivimos aquí, solo Internet podrá darnos un vistazo a una relación que jamás podrá existir. Y, número uno, Shinji y Asuka. Aunque, claro, aquí por gustos personales, yo pondría claramente a Shinji y Misato, pero, la ley requiere que diga que Asuka, o incluso Rei, o hasta Kaworu. Con todas estas mujeres, y hombres, Shinji compartió momentos bastante tensos, románticos, y hasta sexuales. Pero sería Asuka quien estaría más emparejada con Shinji, desde compartir casa, besos, y estar en los pensamientos más profundos de él. Aquí los sentimientos eran mutuos, Asuka sí llegaba a sentir lo mismo, y con el final del primer anime, todo parecía indicar que se quedarían juntos. Aunque, claro, esa última escena de The End of Evangelion no aporta mucho, no ayuda en nada, pero, al menos, después de sacarle miles de videos acerca del final, la gran mayoría podría pensar que quedaban estos dos emparejados, al no haber muchas opciones. Pero con la llegada de los reveals, tendríamos una reimaginación completa de la historia. Y, aunque aparecería un personaje femenino nuevo, son contadas las ocasiones donde compartían algo con el protagonista. Todo, de hecho, parecía indicar que, nuevamente, estos dos podrían terminar juntos. Pero, al final, nada de esto pasaría, y sería el personaje nuevo que no tuvo prácticamente escenas con el protagonista, sería ella la ganadora de la rifa para llevarse al que no salía, a Shinji. Pero, de hecho, se llevaría a un Shinji finalmente maduro y completo como persona. Claro, tal vez, esto es lo que orilla al protagonista a elegir a una persona que esté libre de todos aquellos traumas personales. Sí puede llegar a ser una decisión lógica, pero, creo que nadie es capaz de aceptar que, su ship que duró más de 20 años, sea invalidado y junten al traumas con una desconocida prácticamente. Sí, tal vez esto fue lo mejor para ambos, pero, los jueves ya no son felices desde que Shinji y Asuka no terminaron juntos. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Deja en los comentarios si también te duele que estas parejas terminaran separadas por el destino y cuál es tu ship imposible. Además, suscríbete si quieres ver más videos como este. Y nuevamente, un agradecimiento muy especial para todos los poderosísimos miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerda que tú también puedes unirte al equipo presionando el botón de unirse aquí abajo y así acceder a diferentes beneficios como insignias, emojis, que tu avatar parezca en el dibujo de cada video e incluso regalos como mercancía del canal totalmente gratuita. Y como siempre puedes revisar la descripción para poder ver todas mis redes sociales y así poder contactarme o ver nuestra tienda en línea, así como poder encontrar todas las canciones que escuchaste en este video. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sin nada más que decir, se despide ustedes el amante trágico Titanium Skink y los veré en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!